Contraloría entregará a la Cámara tercer informe anual sobre funciones fiscalizadoras. Llaman a implementar campaña de prevención del VIH SIDA en los colegios. Perfeccionamiento a la institucionalidad del turismo encabeza la tabla de la sala. Comisión Investigadora por Fraude en Carabineros recibió a Presidente de Banco Estado. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa para revisar aquí los hechos más importantes, los que han marcado la pauta noticiosa en las últimas horas en la Cámara. Vamos a partir contándoles que la Contraloría va a entregar a la Sala de la Cámara el tercer informe anual sobre funciones fiscalizadoras. Se trata de un documento elaborado por la entidad que contiene datos sobre los informes de auditorías efectuados al sector público y municipal durante el año 2016 y parte del 2017. Esto en el marco de un acuerdo de cooperación firmado entre la Cámara de Diputados y la Contraloría General de la República. Ante el hemiciclo de la Cámara de Diputados, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, entregará este miércoles 18 de octubre un nuevo reporte cuantitativo y cualitativo con los principales hallazgos de los informes de auditorías efectuados al sector público y municipal durante el año 2016 y parte del 2017, entre otras importantes informaciones. Dicho informe anual se enmarca en el convenio de colaboración suscrito el 16 de diciembre de 2014 entre la Cámara de Diputados y la Contraloría General de la República, donde ambas instituciones acordaron reforzar sus vínculos a través de acciones que permitan perfeccionar los niveles de reportabilidad y disposición de información útil para el cumplimiento de sus respectivas funciones y donde la fiscalización tiene un rol protagónico. El acuerdo toma como base que ambas entidades tienen entre sus funciones constitucionales la fiscalización de los actos de gobierno y el control de legalidad de los mismos, respectivamente. Por ello, en esta oportunidad, tanto la Cámara como la Contraloría cumplirán además por tercer año consecutivo el compromiso de trabajar unidos en la tarea de cuidar y transparentar el buen uso de los recursos públicos. La exposición se realizará al inicio de la sesión del miércoles 18 de octubre. Y llaman a implementar la campaña de prevención del VIH-SIDA en los colegios. Mediante una resolución, la Cámara de Diputados pidió a la Presidenta de la República una campaña de prevención del VIH-SIDA enfocada en colegios, liceos, universidades y centros de formación técnica. La resolución plantea que una campaña educativa permitirá a las y los jóvenes tener acceso a la información necesaria para protegerse y tomar las medidas que permitan prevenir un posible contagio. La diputada comunista, Carol Cariola, promotora de esta iniciativa, criticó que las campañas no han estado correctamente enfocadas y dijo que es necesario educar a las personas en la educación escolar y superior buscando la prevención. La mejor manera de prevenir la transmisión de enfermedad de transmisión sexual en jóvenes, en personas adultas, el desconocimiento de la sociedad es brutal y por eso creemos que la mejor forma de prevenir es a través de la educación haciendo obligatoria esta materia en los colegios. En algún minuto esto se intentó, pero lamentablemente tuvimos mucha oposición de sectores conservadores que pareciera ser que prefieren enfrentar la enfermedad y meterla debajo de una alfombra que hacerse cargo a través de la prevención y la promoción de la salud en los colegios. El texto solicitó incorporar en forma efectiva dentro del sistema educativo formal la estrategia de prevención del VIH-SIDA e ITS o infecciones de transmisión sexual a través de contenidos en las bases curriculares del Mineduc y de programas de educación sexual inclusivos en todos los niveles, especialmente media y educación superior. Por último, la iniciativa, aprobada con 93 votos a favor, requiere poner a disposición de la comunidad educativa equipos de profesionales de la salud que implementen las consejerías y educación sexual para prevenir el VIH-SIDA puesto que la sola entrega de preservativos no es suficiente. Y el perfeccionamiento a la institucionalidad del turismo encabeza la tabla de la sala para la jornada de este día martes. La propuesta, ingresada a trámite durante la presidencia de Sebastián Piñera fue objeto de variadas indicaciones por parte de la actual administración. La iniciativa busca promover el ámbito turístico dando mayores atribuciones a la autoridad creando incentivos específicos y reglas más claras para la actividad. Perfeccionar el sistema institucional para el desarrollo del turismo con el objeto de situar a Chile como un reconocido destino logrando mejores políticas de conservación y sustentabilidad de los recursos naturales es el objetivo del proyecto que encabeza la tabla de este martes 17 de la sala de la Cámara de Diputados. En concreto, la propuesta legal busca dar mayor coherencia a la normativa relacionada con el ámbito turístico en general facilitando su interpretación y aplicación. Luego, perfecciona su institucionalidad y crea un fondo cuyo objeto será financiar líneas de acción para la promoción nacional del turismo. En lo referente a las zonas de interés turístico se aclara y explica su finalidad como instrumento de fomento y desarrollo en el área al tiempo que exige un plan de acción que las acompañe e identifica claramente los responsables legales del procedimiento administrativo previo a la declaratoria de la zona. Además, se regula de mejor forma la realización de actividades en áreas silvestres protegidas y propone diversas mejoras al sistema de clasificación, calidad y seguridad de los prestadores de servicios turísticos. Cabe mencionar que la sala también contempla en su tabla otras tres iniciativas. La que establece una definición de discapacidad social que comprenda el síndrome de Asperger y otros trastornos del espectro autista, la que tipifica la extracción no autorizada de tierra de hojas y la que reconoce al pueblo chango como etnia indígena de Chile. Y el presidente de Banco Estado señaló ante la Comisión Investigadora por el millonario fraude en Carabineros que la institución que encabeza está cooperando activamente con la indagatoria judicial por este millonario ilícito con el objeto de conocer a fondo los movimientos financieros que propiciaron la comisión de este fraude. El presidente del Consejo Directivo de la entidad bancaria aseguró ante los parlamentarios que la institución tiene total disposición para colaborar con la indagatoria judicial. Enrique Marshall explicó en tal sentido que ya se han contestado más de 20 oficios al Ministerio Público con el objeto de esclarecer los hechos acaecidos. El Banco Estado en este tiempo ha prestado toda su colaboración al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República en el sentido de que hemos recibido oficios pidiéndonos información buscando trazabilidad de las operaciones y todos esos oficios han sido respondidos en tiempo y forma. Y en ese sentido reiteramos aquí en esta instancia a nuestra disposición a seguir colaborando con todas esas instancias externas que están justamente a cargo de esta investigación. Al ser consultado sobre la eventual responsabilidad de la institución al no detectar oportunamente los movimientos el presidente de Banco Estado precisó que profundizar hoy sobre el punto es parte de la investigación penal. Sin perjuicio de ello aclaró que la detección de los grandes movimientos no necesariamente era resorte de Banco Estado que maneja una cuenta institucional entendiendo que lo abultado acá resultaban ser las cuentas de destino. Vamos a colaborar pero no podemos tomar acciones antes que los hechos estén completamente clarificados. Vuelvo al punto que ya hice no todo pasó por Banco Estado eso no está acreditado no está acreditado es cierto que la cuenta institucional está en Banco Estado pero cuando hay un traspaso cuando hay un traspaso desde la cuenta institucional hacia una cuenta personal las prácticas en materia del lado dinero dicen hágase el escrutinio en la cuenta de destino porque ahí es donde salta la sospecha una persona que tiene una remuneración de un millón de pesos y recibe un abono de 30 millones de pesos ahí surge la sospecha de una cuenta institucional fluyen millones todos los días es imposible que nosotros prestemos tendríamos que revisar la factura tendríamos que revisar las liquidaciones y remuneraciones y eso no lo hace un banco la comisión investigadora recibió también al general subdirector de carabineros Marcos Tello quien asistió en representación del general director de la institución Bruno Villalobos quien se encuentra en el extranjero cabe agregar que esta última jornada de trabajo de la comisión investigadora se dio en el marco de la formalización en tribunales de otros 14 imputados lo que elevó el monto de la defraudación a 26 mil millones de pesos y una intensa agenda en materia de comisiones está fijada para la jornada de este martes 17 de octubre para conocer el intenso trabajo legislativo que van a tener estas distintas instancias durante la jornada establecemos un contacto con el periodista Alex Chuaner quien nos informa desde la radio de la Cámara de Diputados adelante Alex hola como estas Guillermo les contamos que la jornada del martes 17 parte con la Comisión de Educación citada para analizar junto a los ministros de Hacienda Express y de Educación los recursos asignados a esta cartera en la Ley de Presupuestos 2018 y junto al ministro de Hacienda el superintendente de Valores y Seguros y el presidente de la Junta Nacional de Bomberos la Comisión de Hacienda destinará la primera parte de su jornada al proyecto que perfecciona los beneficios para los caballeros del fuego por accidentes y enfermedades en segundo término se abocará a la iniciativa sobre universidades del Estado terminar la discusión y votar en general el proyecto que adecua la legislación nacional al estándar del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco es el tenor del trabajo que desarrollará la Comisión de Salud gobierno interior junto al ministro de Desarrollo Social iniciará el debate y votará en particular el mensaje que otorga nuevas atribuciones a esta repartición y crea la Subsecretaría de la Niñez y parte de esta intensa jornada de comisiones Guillermo incluye también a la de obras públicas cuya tabla contempla los mensajes que crean la empresa estatal denominada Fondo de Infraestructura Social Anónima y que modernizan la legislación sobre el transporte público remunerado perfecto Alex muchas gracias bueno y con esta información nosotros ponemos término a la presente entrega noticiosa acá en Frecuencia Legislativa recuerde que el detalle de todo lo que le hemos informado durante esta jornada lo puede encontrar en nuestra multiplataforma accediendo por intermedio del www.cámara.cl quédese en sintonía de Cámara de Diputados Televisión nosotros nos reencontramos próximamente que nos vemos en el próximo